¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cospero año de felicidad! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Aquí nos encontramos con el maestro Daniel Salazar con otro episodio, ya los 250 mil millones de episodios que tenemos previo a la entrevista. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo y por siempre mantener esa bonita amistad entre este video. Bienvenido a este canal. Gracias, Vinny. Gracias, Vinicio Guerra. Esa fabulosa voz del área. Entre la locución chapina. Sin necesidad de gritar. Creo yo que, sinceramente... Alguien me dijo al micrófono, háblale con cariño, acarícialo, háblale con amor. Siempre he pensado que tiene usted una voz privilegiada para estar en el micrófono. No me tire flores, porque aquí el invitado es usted. Pero... Y al final yo voy a salir entrevistado, ¿y entonces? No, tengo que decir lo que es. Bueno, gracias. Más que entrevista, eso es un diálogo que tenemos que tener dos personajes públicos. Sí. Es que... De distintas áreas, de distintas épocas, con distinta trayectoria, pero cada quien con lo suyo. Sí, correcto. Y sabe que no es la primera vez que él y yo nos sentamos a platicar, sino que ya son varias veces, siempre platicamos. Y al final de la conversación que duramos de una, dos horas platicando, porque hablamos de todo con el maestro Daniel Salazar, al final me dice, al estilo del maestro Daniel, ala, como para una entrevista habrá quedado... Cierto, así sucede varias veces. Sí, porque entre él y yo tenemos una bonita amistad y platicamos de todo. Pero el maestro Daniel Salazar se prepara para estar con nosotros aquí en el canal. Tenemos una entrevista histórica, nos va a platicar desde sus inicios, cómo surge... ¿Es el nombre correcto Daniel Salazar? Sí, así es, no, ese es mi nombre. Es un nombre original, porque el famoso, el artista que siempre tiene el nombre... Yo creo que desde el principio, bueno, primero entre paréntesis, oiga usted hablar de una historia completa de Daniel Salazar, nos tardamos cuatro años de la cámara. Sí, porque si no me equivoco, o lo decimos ahorita o lo decimos después, porque si regresamos... Bueno, así va la entrevista. Estamos hablando que es el primer artista guatemalteco que viaja a Estados Unidos... Aparentemente contratado por la International Series en Miami, pero realmente no fui el primero. Pero estamos hablando que viene con una firma norteamericana de renombre. Yo por eso no supe qué era ir a buscar la visa, ni la no sé, ni sabía que... No sabía ese proceso, pero en la entrevista voy a contar la historia. ¿De dónde es el maestro? O sea, sus influencias, cómo fue, quiénes eran sus artistas, en quién usted se inspiraba. Porque aparte, yo quiero que en entrevista, vamos a desglosar, yo quiero que usted me diga cuál es la diferencia entre un cantautor, un intérprete y un cantante. Sí, son ramas... Son totalmente... Que van de la mano, pero pueden separarse en determinado momento. Y algunos, según la personalidad y la historia del individuo, se quedan en una rama. Y ya vemos otros bien, loquitos, que sin querer, o porque así está designado el propósito de la vida, del creador, en que uno esté en varias ramas, como usted. Usted tiene una voz fabulosa para ser entrevistador, locutor, animador. Pero... Hemos trabajado en la voz, porque hay que manejar la voz. Claro. Usted más que nadie sabe que... Pero usted maneja la tecnología de una forma en la que muchos pues tienen que ir a recibir cursos intensivos de cómo hacer cámara. Pero ahora está en YouTube. Iluminación. Eso sí, también. Pero ya está todo en YouTube, ahora también los tutoriales. Sí. Bueno, yo sé, pero sin embargo... Pero no crea, la tecnología a mí también me abruma. Pero hay gente que, aunque usted ve un tutorial, yo he estado en algunos tutoriales a veces que me quedo pensando. Óigame, 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 usted habla inglés, ¿cómo es que no está agarrando la onda? O en español mismo. Entonces, no, a veces ya se nace, ya se trae esa tendencia. O sea, el guatemalteco en sí, los guatemaltecos somos chispudos. Sí. Chispudos, chineros y tallados. Y payasos. Y hablando de payasos, viene, nos va a platicar del tema. Para los que no conocen, usted participó en el Festival Internacional Opti de la Canción. Sí, he estado en festivales de varias formas. Bueno, estamos hablando de uno, uno, él ya dijo varios. Sí, he estado en Honduras en festival. Estuvimos en Costa Rica en festival. Estuvimos en Puerto Rico, o sea, mejor la dejo ahí. Tenemos bastante de qué hablar con el maestro. Daniel, me quedó un dato. Usted también ha participado en escenarios donde también se han presentado grandes estrellas del espectáculo. Eso sí, a mí me pareció. Y como normal, vamos a hablar de ciertas cositas que se hablan atrás de escenario. Dios lo ha permitido. Tengo unas anécdotas extrañas. Ya que habló de atrás del escenario, con Armando Manzanero, tuve una experiencia muy especial. Fue detrás del escenario y ustedes la van a saber. También tuve... ¿Con Cantinflas? Con Mario, con Don Mario Moreno. Ah, con Don Mario Moreno. Yo aprendí a decir Don Mario porque... Sí, porque uno ya... No, yo estuve frente a él, a su empresa y todo. Tenía un nightclub muy lindo que se llamaba Rion. Y tuve una también, una impresión y una experiencia muy bonita con ese genio del cine y de... Bueno, una historia larga que el señor creó y dejó. Y así con otros artistas como... También tuve la oportunidad de estar con María Calas. Para los que no sepan quién es María Calas, es una soprano lírico fabulosa. Y aquel niñito que llegó a Miami y de repente resulta en una revista al lado de María Calas. Que esos son los que sí saben de María Calas. Yo cuando me enteré quién era ya después... Después, después, sí. Y un día le dije yo a mi hijo, fuimos al Kennedy Center y ahí hay unas fotos enormes. Como ejemplo, ¿verdad? De Duke Ellington. Y los que no sepan quién es Duke Ellington, pues ni modo, ¿verdad? Maestro del... Del jazz. Padre del jazz en Estados Unidos. El mano de seda. Ah. Y yo... Pluma de canario. Salí fotografiado en Miami Herald con el señor Duke Ellington. ¿Celling? ¿Cellington? No, Duke Ellington. Y le dije a mi hijo, mire ese señor que está ahí, unas fotos enormes en el canario. Usted sabe que yo conocí a ese señor. Y me dijo mi hijo, yeah, right. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo no? O sea, son anécdotas. O sea, pero fue real. Sí, así que tenemos mucho de qué hablar con el maestro Daniel Salazar. Nada más una cucharadita, nada más. Sí. Un poquito de... Como aquellos que subían a los buses en Guatemala y le daban a uno dos manitas para que no cayera. Para que uno compara la bolsita completa. Exacto. Esto fue una cucharadita de rábano ayudado. Bueno, vamos a hablar, vamos a mencionar nombres con lujos y detalles. Porque el maestro que está aquí nos va a abrir el corazón. Nos va a hablar con el corazón y pendiente por favor. Qué buen nombre, abriendo el corazón. Abriendo el corazón. Usted nos va a hablar directamente de su corazón. Aquí no tenemos guión, no hay nada aquí. Este, solo venimos a un evento. Incluso estamos celebrando el cumpleaños del maestro Daniel Salazar en este 8 de diciembre. Así que para los que están, ah, lo están buscando mucho a ustedes en redes sociales. Ah, adiós, gracias. Y si usted cuelga un video a YouTube o Facebook y mensajes, reacciones. Porque a la gente no se le puede engañar y aprecian, hay gente, hay gente que le echa la culpa a la juventud, que está perdida, depende de todo ahí. Así que pendientes. Por ejemplo, hay gente que pone cosas, una paisana de nosotros, de Petén, por ejemplo, hoy puso, cuando escribió otra amiga, dice, esa es la verdad. Sin embargo, hay que decirle a la gente más tierna, con menos experiencia, cuál verdad. La verdad es relativa. Y como dijo una señora de China, la verdad, en todas partes a donde vas hay un poquito de verdad. Así que cuando la gente habla de verdad, bueno, ahora andamos buscando la verdad para definirla. Tras la verdad. Mentira. Y después la saturan, maquillan demasiado. No, después tiene que retratar la manera, sí. Hay que retractarse porque la verdad es relativa. Bueno, entonces, por favor, pendientes al canal, amigas y amigos, seguidores. Chaito, pues, sí, sabroso. Ahí los vemos, ahí nos vemos.